hola bueno le voy a traer unos consejitos para los shows de pascua que pueden servirnos bastante entonces lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer para el show de pascua en el webcam es por qué hacerlo o sea tienes que preguntarte por qué lo vas a hacer porque todo el mundo dice que hay que celebrar pascua porque tú lo quieres hacer porque tus usuarios te piden porque siempre antes de cualquier show esta recomendación te va a servir bastante lo segundo es para qué hacerlo tú lo quieres hacer para ir a la vanguardia las top para ir a la vanguardia de mi estudio para no sé para que simplemente te nace hacerlo o lo quieres hacer porque lo disfrutas lo quiero hacer porque me encanta lo voy a hacer para mejorar la mi sala que sea algo diferente lo voy a hacer para que mis usuarios se sientan contentos para qué lo quieres hacer estas son preguntas que debes hacerte y esta tercera también es muy importante qué recursos tienes para celebrar pascua tienes dinero para invertir tienes el espacio adecuado tienes los implementos porque algunas veces también queremos hacer show especiales pero no tenemos los elementos ni los recursos necesarios para hacerlo el cuarto punto es cuáles son tus usuarios tú tienes que pensar si tus usuarios regulares quisieran verte celebrando pascua o no esto es algo importante que tienes que definir no sólo para pascua sino para cualquier show que tú elabores en la webcam y mi quinto punto es muy muy importante es cómo es tu show regularmente cómo es tu personaje tú eres una domina que siempre está de látex cuero y hoy te vas a decir de conejo o eres una sumisa que te quedaría muy bien una cola de conejo tu show es solamente sexual tu show es de mucho baile tu show es de arte tu show es de niña cómo es tu show y si esto va acorde al funcionamiento regular de tu sala luego de hacerte estas cinco preguntas que son muy importantes entonces vamos a ver los siguientes puntos lo quieres hacer solo de decoración porque algunas veces simplemente queremos darle estilo a nuestro room e impactar de manera visual pero no queremos complicarnos con go al con juegos con hashtag con nada de esto sino simplemente una decoración tú quieres ser un personaje tú quieres ser la coneja de pascua tú quieres ser alguien que esté haciendo algo distinto quieres tomar posesión de ese día quieres hacer más un role play que esté apuntado a la temática o sencillamente quieres seguir siendo tú misma quiere realizar juegos o no quiere realizar juegos porque esto porque hay veces no se nos ocurren qué cosas hacer aunque ahorita te voy a dar 10 opciones pero simplemente yo quiero decorar vivir un personaje y que todo fluya y no complicarme la vida cuarto tú quieres hacer un show muy elaborado quieres ser el personaje decorar la habitación tener juegos y otros accesorios y quinto sólo quieres hacer algo diferente entonces cambiar una cosita pequeña a la vez que puede ir funcionando en lo que estás haciendo pero déjame decirte que es pascua pascua es una celebración que se hace cada año y nosotros la traemos a la web porque es una fecha importante casi siempre se ubica después de la primera luna llena que también nos indica el inicio de primavera entonces ahí es donde lo podemos mezclar con otros aspectos ten presente que para muchos cristianos y católicos son fechas muy importantes el conejo de pascua esto sí es maravilloso y ahí te doy por ejemplo una ideita que está ahí que la puedes copiar representa la fertilidad entonces no está mal el sexo en pascua porque nos da la esperanza de vida anteriormente era el símbolo de la fertilidad y de renovación de la naturaleza entonces sería muy interesante que tú te apropiaras de este personaje y vivieras ese día llena de fertilidad y sexualidad el conejo lo que hacían era salir de su madriguera y reproducirse porque todos sabemos que se reproducen como conejos eso ya lo hemos escuchado entonces de ahí viene también una tendencia de esconder los huevos de pascua y generalmente el conejo es como no sé como el papá noel que da los regalos entonces aquí el conejo es el que reparte los huevos aquí vienen varias ideas si tú quieres disfrazarte y si tú quieres ser una conejita caliente o un conejo caliente también porque no puedes usar solamente orejitas puedes tener un body puedes tener moñitos puedes usarlo con maquillaje puedes hacerte un tutú en el show de san patricio les enseñe a hacer tutú entonces hoy puedes hacer un tutú rosa un tutú blanco y te puede funcionar y las orejitas también son muy sencillas aunque ya las puedes conseguir en piñaterías y en tiendas donde vendan estos implementos y son muy muy accesibles aquí vienen unas conejas un poco más más calientes más más fuertecitas si tu personalidad es más dominante mira que el show sí aplica y no necesariamente tiene que ser tan pastelito tan suavecito tan tierno sino que le puede dar un toque más de agresividad y de fortaleza según sean tus shows en línea aquí vienen otras ideas de cómo podrías hacer los tutús puedes tener incluso ropa de calle los chicos pueden estar de conejos con corbatines boxer y tu canasta llena de huevos huevos sabrosos que te van a servir aquí estamos viendo entonces algunas ideas de disfraces que puedes tener en la webcam seguimos con ideas así para que sean disfraces más más góticos más neutrales más fuertes y si tu personalidad va acorde a esto te puedes conseguir unas buenas máscaras una buena paleta para darte unos azotes o qué tal un látigo tipo gatúbela pero eres una coneja y dominarlos a todos ese día y sentirte fabulosa o fabuloso bueno ideas para los huevos de pascua entonces aquí no es tan común tener los huevitos y no se consiguen tan fácil tan fácil aunque de dulce sí pero puede que no sea lo tuyo así que yo te recomiendo que sigas estas ideas puedes por ejemplo en un globo inflar un globo a la medida que tú quieras lo forras con papel periódico en pedacitos y le das pintadas o brochazos con colbón o con pega blanca y un poquito de agua lo pintas lo pintas hasta que crees una formita luego estallas el globo y te queda la forma del huevo le puedes abrir un huequito y ahí introducir tu dildo pintarlo y ya tienes un huevo listo para cortar y romper en ese día también si te quieres hacer un show más sencillo puedes hacerlo simplemente con globos aquí los inflas los pintas le das como la característica de pascua que son colores que son muchas formas y puedes tener huevitos abajo y puedes tener dulces para decorar puedes también conseguir los huevos que venden en los sex shop que son los huevitos masturbadores esos pueden servir y usarlos conjuntamente con los dildos también puedes inflar globitos cogerlos con gancho y simplemente los forras en papel globo con mucho colbón los remojas para que queden de diferentes figuras y ahorita te voy a enseñar a estallarlos para hacer un show de juegos con ellos bueno hay muchas tradiciones y dentro de las tradiciones está regalar huevos de pascua entonces dentro de tu show tú puedes incluir como el regalar, el dar, el obsequiar estos huevos porque representan el inicio de la vida y representan una capacidad reproductiva es buen dato también tenemos otra alternativa que son las roscas de pascua las roscas de pascua son muy antiguas y se hacen generalmente de huevos, se hacen de miel, tienen formas redondas y esto también indicaba que había muy buena fertilidad en las cosechas entonces también puedes incluir muchos dulces en tu celebración de pascua puedes comprar roscones, puedes incluso usar las donas puedes mezclarlo con show de leche, con galletas tú puedes empezar a hacer una mezcla en las cosas que te gustan a ti y que le gustan a los usuarios para sorprenderlos con un show completamente distinto puedes incluir miel, la miel también se utiliza la crema batida, las frutas y las puedes colocar como en círculos para asemejar la rosca de pascua pero también esos manjares que se comen ricos durante este día dentro de las roscas entonces también podemos contar con los anillos que se los puedes colocar al dildo puedes colgar anillos y decir que son tus roscas de pascua puedes adaptarlos, puedes colocarlos en tus dedos, en tus manos, en tu lengua y jugar con ellos de una manera diferente puedes utilizar cintas de colores, puedes amarrar tus juguetes puedes tener cajas decoradas que simulen los regalos que van a ser para ellos pero tú sabes que también son regalos para ti y por los cuales los usuarios van a pagar te voy a dejar aquí 10 juegos interesantes puedes hacer uno, puedes hacer ninguno simplemente puedes hacer una decoración o ensayar trata que si coges uno de estos juegos dale algo diferente para que no queden todas haciendo lo mismo porque entonces van a terminar haciendo los mismos juegos el número 1 esconde los dildos en pascua se esconden los huevos y los niños van a buscarlos pues aquí tú en tu habitación vas a tener escondites y ese día vas a mover mucho la cámara para allá, para acá mostrándole a los usuarios pistas donde pueden estar escondidos y el usuario que adivine dónde está pues va a ganar un premio y para participar de este juego obviamente deben de pagar una cantidad para tener la oportunidad de descifrar dónde están escondidos los dildos o puedes hacerlo mejor si pagan un cierto número de tokens o ciertas propinas y si lo encuentras tú lo vas a utilizar para darle su premio bueno, tengo otro juego que son las pinturas en las nalgas ahorita te voy a mostrar esto es una tendencia incluso en Instagram los hombres están pintando las nalgas para celebrar pascua entonces tú puedes pedirle a una amiga o puedes pintarlas tú mismo en línea puedes usar un espejo, pintura puedes usar vaselina y colocarte brillantina puedes pegarte papel, puedes pegarte stickers puedes pegarte brillantes o sea lo que tú quieras pero puedes tener las nalgas pintadas entonces puedes tener varias opciones y decirle a los usuarios que quieres que coloque en mis nalgas tú me dices de qué y yo me pinto o yo me unto y así mismo más adelante va a ser para las boobies que es otra idea entonces los senos de pascua los pintas así como pintamos los globos de colores puedes pintar las boobies para generar atracción como si estos fueran los huevos principales y los envuelves en papel globo los pegas con un poquito de cinta adhesiva y le colocas unos moños entonces están envueltas tus boobies y cuando cumplas la meta vas a soltar uno de ellos y vas a encontrar un huevo de pascua que estaba aquí escondido y con el cual voy a jugar con hielo voy a jugar con crema voy a jugar con mi dildo voy a jugar con mi paleta de spam la imaginación y toda esa creatividad tú también la tienes que colocar un poquito juego número 4 follando como conejos puede ser un día muy sexual donde cada tantos tokens tú vas a follarte con algún artículo que tengas cerca puede ser un cojín puede ser tus manos puede ser el dildo puede ser una cobija puede ser darte golpecitos puede ser con un hielo puede ser con algo simplemente es cada tanto tiempo durante un minuto voy a hacer los movimientos y me voy a follar tanto como follan los conejos juego número 5 revienta los globos en este caso son los huevos vimos que ahorita tenía una imagen de globos llenitos de cosas entonces puedes tener esos mismos globos pero rellenitos de penitencias de sorpresas de cosas interesantes y cada que pidan un globo tú los puedes tener con estos pitillitos para que se vean más bonitos y con cintas entonces un globo con los pitillitos la cintica lo revientas y de ahí sale el premio para el usuario el juego número 6 convirtiéndome en coneja caliente casi todos llegan a celebrar pascua disfrazados entonces qué tal si hacemos el show a la inversa tú tienes todos los accesorios tienes la diadema el corbatín el topsito el panty si es un chico corbatín los boxer tienes el plug anal de coneja o la colita de coneja tienes un vibrador tienes un anillo y tienes todos los juguetes y a medida que cumples las metas te colocas una media te colocas otra media te colocas el panty te colocas el bra te colocas corbatín hasta que quedas completamente disfrazada de una coneja y de ahí viene follando como conejos en el número 7 rompe el huevo y cumple la penitencia puedes conseguirte de estos huevos que venden en piñaterías o en donde vendan como sorpresas y cositas de magia compran los huevos que ya están vacíos le metes sorpresa y los rompes rompe los huevos como tal que son huevos normales y en cada uno tienes penitencia los puedes tener en una canasta y cada uno lo pintas con pintura y le colocas un número 1, 2, 3, 4, 5 y el usuario paga elige uno de los huevos tú lo quiebras y adentro está la penitencia llena de escarchas llena de papelitos y llena de cositas que te van a servir muchísimo comer huevos sin las manos el número 8 consiguete huevos cocidos si te gusta el huevo hay personas que no les gusta el huevo entonces no sé puedes darte algo como de queso algo que parezca huevo de búfala que son huevitos y parecen sería queso en este caso queso de búfala no sé algo así y coges los huevos te amarras las manos orejas de coneja y empiezas a lamer empiezas a morder y los colocas de tal forma que parezcan los huevitos debajo del pene de tu chico entonces ahí estás haces un blowjob y una buena comida de huevos en el número 9 mamando la zanahoria porque estás disfrazada de conejo y empiezas que esta zanahoria me gusta que esta zanahoria me gusta y terminas haciendo una muy buena apelación de la zanahoria y eso puede ser también interesante como un juego y cada tanto vas a mamar tu zanahoria o te consigues un dildo naranja o no o puede ser tu mismo dildo de siempre pero le colocas hoy se llama zanahorio y en el número 10 una canasta de sorpresas simplemente tienes una canasta lleno de tus juguetes miremos un poquito las ideas de lo que les hablaba tenemos a los chicos que están en tendencia pintándose sus nalgas de todo lo que quieran y así mismo pueden tener las chicas y yo que te recomiendo que coloques mensajes en la parte de atrás juega conmigo o vamos a privado si trabajas en privado tengo una sorpresa compra mi huevo pa 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 y les vas dando frases recuerda que siempre estén en inglés aquí te muestro la canasta de juguetes tú puedes tener sencillamente una canasta llenita de todos tus juguetes lencería y llevas la canasta como caperucita roja y simplemente cada uno tiene un precio y van a pagar por eso recuerda que para este día si puedes tenerlo sería genial tu plug anal de conejita puesto que esto va a ser muy muy llamativo a todos espero que les haya gustado muchísimo muchísimo estos videos hoy quise traerles ideas diferentes sobre pascua pero que las pueden aplicar a muchos de sus shows recuerda lo quieres hacer lo tienes que hacer lo necesitas hacer y el por qué y cómo lo vas a enfocar cada uno de ustedes tiene una personalidad y tenemos que aprender que no todos los shows son para todo el mundo sino que puede ser algo divertido y es lo primero que tienes que hacer diviértete con este tipo de shows no lo hagas por ellos hazlo por ti porque a ti te gusta y quieres celebrar recuerda seguirme en redes sociales me encuentras como bylindasuarez busca en spotify aquí también le estoy colocando un texto que camina pueden escucharme en spotify en los podcast que estoy subiendo todos los lunes para que los compartas estoy hablando cosas muy interesantes de la webcam sígueme en el canal de telegram simplemente descargas telegram le das unirte y ya está lo buscas como webcam live y me sigues en instagram como lindasuarez seducción recuerda darle like a esto o sea voy a sonar como una youtuber darle like comentar compartir suscribirte campanita bla 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 porque nosotros como youtuber o como instagramer necesitamos de esto para poder seguir creciendo a todos muchas gracias el video de hoy estuvo cortico pero me encantó hacerlo para ustedes besos chau 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 ¡Gracias!